Es el reconocimiento a los 45 años de servicio y compromiso de los compañeros y compañeras del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, con la seguridad, el orden público y la paz en Nicaragua. El acto fue presidido por el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra Vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. La compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República de Nicaragua, dará lectura a la orden número 009-2024 del Director General, Primer Comisionado, Francisco Javier Díaz Madriz, otorgando con decoración medalla de honor al mérito de amistad policial al señor Liu Guzhou, Vicegobernador de la Provincia de Guangzhou y Director General de Seguridad Pública, República Popular China. De conformidad con las atribuciones que otorga la ley número 872, ordeno, dice el primer Comisionado General Díaz, otorgar la medalla de honor al mérito de amistad policial al hermano compañero Liu Guzhou, Vicegobernador y Director General de Seguridad Pública de la Provincia de Guangdong de la República Popular China, como reconocimiento a su invaluable apoyo en nuestra institución en beneficio de la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua. La compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República de Nicaragua, dará lectura al acuerdo presidencial número 182-2024, ascendiendo al grado de comisionados generales a los comisionados mayores. Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, el Presidente de la República acuerda a ascender al grado de comisionado general a los comisionados mayores, uno doctor Luis Octavio Saavedra Mercado, dos compañeros Abel Antonio Herrera Castillo. Artículo 2, comuníquese el presente acuerdo a las y los comisionados generales, ascendido y a todas las autoridades que deban conocerlo para los efectos legales. El presente acuerdo surte efectos a partir de esta fecha y se publicará en la Gaceta Diario Oficial. En Managua, Casa de Gobierno, día 14 de octubre del año 2024, Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República. Muchas felicidades, compañeros. Prometen ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra Nación, revestidos por el lema de Honor, Seguridad, Servicio. Si así lo hacen, que la paz y el pueblo lo reconozcan. Si no, ellos se lo demanden. Agradecemos al Presidente y el Jefe Supremo del Ministerio Interior y de Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega, y a la Vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, por su apoyo incondicional y estar siempre pendientes de nuestras instituciones para que sirvamos de la mejor manera a nuestro pueblo. Familias nicaragüenses, seguimos esforzándonos en brindar un mejor servicio y continuaremos protegiendo la paz y la seguridad de Nicaragua. No dejaremos que esos malos hijos de la patria nos arrebaten la paz y mucho menos la seguridad. A como decía el Comandante Tomás, el pueblo es, debe ser, para los sandinistas, como el fuego de los dioses, tan vital como el aire, como el agua y el alimento. El pueblo es para los sandinistas raíz y horizonte, principio y fin. Para finalizar, Comandante Daniel, compañera Rosario, el día de hoy, todos los miembros del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional venimos con la frente en alto para decirles que estamos cumpliendo con sus órdenes, devolver a nuestros orígenes y recuperar la fortaleza, la unidad de todas nuestras fuerzas de defensa del orden interno y defensa de la constitucionalidad e institucionalidad de la revolución. Estamos trabajando cada día más unidos, fuertes y cohesionados para ser siempre los sentinelas de la alegría del pueblo. Estamos todos firmes y leales a nuestra Jefatura Suprema, a nuestro pueblo y a nuestros héroes y mártires para fortalecer la paz, la seguridad, la tranquilidad de las familias. ¡Honor y gloria a nuestros héroes y mártires! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Viva el Ministerio del Interior! ¡Viva! 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 ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! 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 Muchas gracias. Nacimos con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. Compañeros, compañeras guerrilleros que formábamos parte de las columnas guerrilleras del FSLN formados con principios y valores sandinistas. A 45 años, orgullosos de nuestro origen, somos sandinistas. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional, con el acertado liderazgo de usted, comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional y de nuestra compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidente de la República, implementamos políticas, programas y estrategias de seguridad para garantizar la paz, la prevención de la actividad delictiva, los accidentes de tránsito y el enfrentamiento al crimen organizado, logrando como resultados que nuestro país sea el más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de Latinoamérica. Durante este año 2024, nuestro Ministerio del Interior y la Policía Nacional reafirma su compromiso de preservar y defender la paz y reducir las muertes, homicidas y los delitos de peligrosidad social. Mantenemos una tasa de seis homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos fortalecido nuestro modelo policial de protección a las personas, familias y comunidades mediante asambleas de seguridad ciudadana en los 153 municipios del país, en coordinación con nuestros secretarios políticos, tendido territorial, Ministerio del Interior y gobiernos municipales para dar respuesta a los problemas de seguridad ciudadana. Durante los 45 años de vida institucional de nuestra Policía Nacional, han ofrendado su vida en cumplimiento de su servicio 524 hermanos, hermanas policías, de ellos 25 mujeres y 499 varones, quienes nos dejaron un legado de entrega y amor a nuestro pueblo, 22 héroes y heroínas de la paz que fueron asesinados durante el intento fallido de golpe de Estado en el año 2018. Reconocemos el aporte de nuestra heroica policía voluntaria, comandante Julio Huitrago Urrós, durante nuestra vida institucional han fallecido en cumplimiento de su servicio 42 hermanos, hermanas, policías voluntarios, una mujer y 41 varones. Honramos su memoria y nos comprometemos a defender ese legado de nuestros héroes y mártires y en honor a ellos solicito un minuto de silencio. ¡Firmes! 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 Gracias. ¡Firmes! ¡Firmes! nuestro agradecimiento a usted, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a usted, Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidente de la República, por su acertado liderazgo y respaldo a nuestro Ministerio del Interior y Policía Nacional. Usted, Comandante, y usted, Compañera Rosario, han fortalecido nuestras capacidades operativas e institucionales. Nuestras más sinceras felicitaciones a los comisionados generales ascendidos, Luis Octavio Saavedra Mercado y a Abel Antonio Herrera Castillo. De igual forma, a los funcionarios del Ministerio del Interior y Policías que serán ascendidos en los próximos días en todo el país y que serán condecorados por sus méritos en el servicio. Los miembros del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en este 45 aniversario, ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema, ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, y Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidente de la República, y reiteramos nuestros compromisos con nuestros héroes y mártires. Agradecemos, en nombre de los y las policías, las miles de felicitaciones de nuestro pueblo. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria. A 45 años, a 45 años, viva la Policía Voluntaria Comandante Julio Huitrago Urrós. Viva, viva, viva. Viva la Policía Voluntaria Comandante Julio Huitrago Urrós. Viva, viva, viva. Buenas noches. Hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, hermanos policías, hermanos del Ministerio del Interior, para ustedes, compañeros, compañeras, para sus familias, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento a la labor que ustedes le prestan al pueblo nicaragüense desde estas instituciones. Hace 47 años, el día 13 de octubre del año 1977, 1977, se combatía, combatíamos, desde San Carlos hasta San Fabián, dos extremos del país. y luego, se continuarían los combates hasta multiplicarse por todos los municipios y todos los departamentos de Nicaragua. era el pueblo dando la batalla para alcanzar la paz, la justicia y la libertad. Y en esa batalla nos cayeron nos cayeron jóvenes, sobre todo la juventud que estaba a la vanguardia de esos combates y también hombres y mujeres de todas las edades que luchaban alzando la bandera rojinegra del general Sandino para poder levantar del lodo en que se encontraba enterrada la bandera azul y blanca de Nicaragua. era él era Sandino guiando la batalla del pueblo guiando la batalla del frente sandinista levantando la bandera rojinegra que levantó contra la ocupación yanqui hasta que en esa ofensiva final que se inició en esa fecha se alcanzó la victoria el 19 de julio de 1979 y ese día y ese día entonces sí podíamos levantar con orgullo la bandera azul y blanco que hayamos rescatado de donde se encontraba enterrada hoy estamos conmemorando el 45 aniversario de el ministerio del interior era una sola unidad el ministerio del interior y ahí estaba también la policía nacional como parte del ministerio del interior estaban los cuerpos de seguridad también dentro del ministerio del interior había varias direcciones del ministerio del interior y de igual manera los fundadores del ministerio del interior y de la policía nacional venían de combatir en el ejército del pueblo que se organizó con la bandera rojinegra de Sandino bajo la conducción del frente sandinista de liberación nacional como nos recordaba el general Avilés en el aniversario 45 de la fundación del ejército todos nacieron hace 45 años y combatientes del ejército mandos del ejército combatientes del ministerio interior y de la policía venían de combatir en la guerrilla a la dictadura somocista la tiranía somocista impuesta por los yanquis impuesta por los yanquis armada por los yanquis y entrenada por los yanquis pero también armada por los fascistas que gobernaban Israel aquí desde aviones que Israel le entregó a somoza para que bombardearan al pueblo hasta lanchas también y fusiles también armamento de todo tipo inteligencia seguridad asesoramiento es decir Israel estuvo presente en esta batalla al lado de la tiranía y como instrumento también del imperio yanqui que había impuesto a esta tiranía hoy estamos aquí hermanos nicaragüenses familia nicaragüense estamos aquí gracias a Dios gracias a Cristo disfrutando de la paz estamos conmemorando estas efemérides en paz pero con el corazón lleno de dolor por todo lo que está aconteciendo allá precisamente en donde está el pueblo palestino y donde no el pueblo de Israel el pueblo de Israel ni sabía que los gobernantes de Israel armaban asomosos el pueblo de Israel no dio la orden de que se empezara a bombardear al pueblo palestino han sido los que están al frente del poder de Israel que no son más que representantes de los imperialistas de la tierra tanto de los Estados Unidos como de Europa todos imperialistas juntos ahora en la OTAN y es increíble como como al frente del gobierno de Israel se encuentra un primer ministro que es hijo del demonio ¿por qué? porque lleva en la práctica una política de terror y es Hitler ¿sí? el primer ministro de Israel es Hitler allí instalado llamando a destruir a los pueblos al igual que el que preside Ucrania es otro más otro hijo de Hitler queriendo comprometer a la OTAN para irse a la guerra contra la Federación Rusa Hitler pensaba que él iba a ganar la guerra y cuántos crímenes cometió y cuántos crímenes contra el pueblo judío cometió también y luego cuando se fue contra Rusia que era ahí el punto que había que derrotar para que Hitler se apoderara de todo el planeta ahí fue la muerte de Hitler porque el pueblo ruso un pueblo heroico un pueblo valiente resistió sitios heroico batalla heroico hasta que derrotó a los fascistas y vemos cómo se está jugando con la vida de los pueblos y con la paz del mundo lo que están haciendo los gobernantes norteamericanos utilizando a Israel armando a Israel lo que están haciendo los gobernantes norteamericanos junto con gobernantes europeos porque ahí están los imperios los imperios se han unido creyendo que de esa manera van a poder derrotar a los pueblos y no se dan cuenta que al final de cuentas o llevan al planeta a una guerra total o sencillamente no les queda más que esperar la derrota ahí donde se alzan los imperialistas donde se alzan los golpistas donde se alzan los fascistas se sienten que ya están ganando la batalla y así lo expresan solo recordemos nosotros aquí como Somoza cuando bombardeaba cuando asesinaba más de 50 mil muertos en todo el periodo y luego otros 50 mil cuando los yanquis armaron a la contrarrevolución pero aquí estaba el pueblo el pueblo estaba defendiendo a través de las instituciones que se habían creado a raíz del triunfo pueblo ejército ministerio del interior policía unidad garantía de la victoria y fue lo que nos permitió derrotar la agresión imperialista que fue que fue sancionada por la corte internacional de Daya fueron condenados los imperialistas por los crímenes cometidos en Nicaragua por haber minado los puertos de Nicaragua tenemos que darle la lucha la batalla para que se ponga fin a ese genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino que se está cometiendo en los pueblos vecinos en las naciones vecinas y denunciar como ya lo están haciendo en muchos países europeos los pueblos denunciando la política terrorista que promueven sus gobiernos como van instalando incluso armamento atómico en puntos de alta sensibilidad provocando a la Federación rusa rusa donde saben que la Federación rusa tiene armas atómicas pero la Federación rusa no se ha dejado provocar pero está claro que tampoco se va a dejar golpear ni va a permitir una humillación como la que andan promoviendo los mandatarios de la OTAN hoy en este 45 aniversario saludamos la delegación de la hermana república popular de China bueno está el embajador ya muy conocido por todos nosotros el embajador y luego está ha venido desde lejos así como vino el barco primer barco que cruza desde China hasta Nicaragua a desembarcar en puerto a desembarcar no armas sino a desembarcar equipo para seguir construyendo vivienda carretera todo lo que estamos construyendo aquí en Nicaragua cuanto agradecemos este gesto del presidente Xi Jinping del partido comunista de China y del pueblo nuestros saludos nuestro cariño y nuestro reconocimiento agradecimiento por todo la cooperación sin condiciones que le está brindando el pueblo y el gobierno chino a Nicaragua y luego también aquí con nosotros se encuentran el el director del del centro del centro acompañando a la compañera es Betlana Petrova está el coronel Vladimir Aleksandrovich director director del centro de capacitación especializada del ministerio del interior de la federación de Rusia y aquí en este centro están trabajando oficiales oficiales compañeros de la federación rusa en la capacitación para combatir el narcotráfico el crimen organizado para defender la seguridad de nuestro país y son servicios que ellos le están brindando a toda Centroamérica y vienen de Centroamérica a hacer los cursos y le reconocemos ese esfuerzo hermano compañero de la federación rusa del presidente Putin de mantener este centro junto con la cooperación que la federación rusa le brinda al pueblo nicaragüense gracias 45 años y se pasó por un periodo crítico que nos recordaba el general Díaz fueron 17 años de gobiernos neoliberales que querían acabar con la con la policía y con el ejército y ahí empezaron a desmontar también el ministerio del interior pensaban que ya estarían por 100 años 200 años quién sabe por cuántos años pensaban que iban a estar no esperaban que el pueblo que el pueblo decidiera de nuevo tomar el gobierno tomar el poder para el pueblo presidente para un pueblo que ha sabido enfrentar momentos duros momentos amargos y que ha sabido ser creativo y eso lo estamos viendo cómo se desarrollan las actividades productivas en nuestro país cómo se multiplican las actividades productivas no solamente las actividades productivas en el campo agrícola sino que también los pequeños negocios los pequeños comercios los emprendimientos como se van multiplicando cómo se multiplican las escuelas cómo se multiplican las universidades cómo se multiplican los hospitales y las clínicas para atender a las familias ahí cuando se llega a un hospital o a una escuela o a la universidad ahí no hay que pagar ni un centavo son universidades son hospitales son escuelas que están para servirle al pueblo para atender al pueblo para atender a las familias que no tienen para pagar un hospital esos hospitales que solo para entrar te piden que pongas ahí miles de miles y eso se ha multiplicado y se han multiplicado también las viviendas programas de vivienda que veníamos empujando nosotros con gran esfuerzo y que se han visto retomando fuerza ahora con los programas de vivienda que nos aporta la República Popular China y ya no digamos las carreteras los caminos y todo esto lógicamente va en la línea de atacar la extrema pobreza y la pobreza porque una vivienda es un derecho humano que no se le puede negar a nadie y mientras tengamos todavía familias en condiciones de extrema pobreza viviendo de la orilla de los cauces o con champas con techo de plástico o de latón no nos vamos a dar por satisfechos más bien nos da vergüenza y nos duele y tenemos que seguir luchando hasta que en Nicaragua todas las familias tengan una vivienda digna tengan condiciones de vida dignas tengan trabajo digno y entonces podremos decir ahora sí podemos vivir todos aquí en paz cuando todos tengamos condiciones dignas gracias a Dios venimos avanzando en esa dirección y venimos avanzando a una gran velocidad y donde la seguridad es básica ¿para qué? para que se puedan desarrollar las obras porque de lo contrario si no hay seguridad si no hay vigilancia los materiales que están ahí para construir viviendas de repente desaparecen ya hay de ahí o lo que se está utilizando para construir escuelas o para construir hospitales todo eso hay que cuidarlo bajo la protección de la policía como proteger a los niños a los muchachos a la salida de las escuelas a la entrada de las escuelas es decir aquí todo se combina todo se combina ¿para qué? para que alcancemos ese objetivo que es que Nicaragua quede libre de la extrema pobreza y de la pobreza y eso nos permitirá entonces decir que bueno Nicaragua está logrando ya mejores condiciones de paz pero sin olvidarnos de los pueblos que están luchando porque los están asesinando como sucede con el pueblo palestino hermanos compañeras compañeros de la policía nacional del ministerio interior de gobernación para todos ustedes nuestro reconocimiento por el trabajo que desempeñan un trabajo que demanda de mucha disciplina de mucho esfuerzo de mucha dedicación y donde reconocemos como las familias los acompañan a ustedes estando claro que corren riesgos corren riesgos como han fallecido hermanos policías asesinados por los golpistas o hermanos policías que han fallecido en accidente y ahí tenemos un punto también de atención fundamental como trabajamos más y mejor para evitar accidentes de tránsito para evitar que hayan ciudadanos o compañeros que andan corriendo en la moto bien tomados y luego terminan estrellados es la vida y como sufre la familia como sufren las madres como sufren los hijos como sufren las viudas ante esas muertes entonces tenemos que unir esfuerzo para trabajar con mayor intensidad general para qué para ir logrando bajar se está haciendo un esfuerzo tenemos que redoblar esfuerzo combinando esfuerzo con la comunidad combinando esfuerzo con la población con los jóvenes para qué para que no se sigan dando esos fallecimientos por accidentes de tránsito para todos ustedes hermanos nuestro reconocimiento sabemos que el trabajo que ustedes desempeñan es invaluable es imbarbable y felicitamos a los compañeros y compañeras que en función de los tiempos que llevan ya de servicio están pasando a grados superiores aunque no tengan cargos porque es imposible que todos tengan cargos o sea no se puede hacer esa división de que para poder pasar a un grado superior no basta el número de años de estar trabajando desvelándose sino que también debe tener cargo llegando el tiempo que esté establecido de servicio tiene que pasar al grado inmediato superior el compañero la compañera más que merecido y como ustedes lo han jurado hoy por nuestros héroes por nuestros martes vamos a seguir luchando por la paz vamos a seguir luchando por la vida vamos a seguir luchando contra la pobreza vamos a seguir luchando por la salud por la educación de nuestro pueblo ese es un compromiso sagrado de la policía nacional ese es un compromiso sagrado del ministerio del interior ese es un compromiso sagrado que todos ustedes hermanos ante Dios ante Dios ante nuestro pueblo levantamos nuestra mano y juramos que vamos a cumplir con nuestro deber para contribuir a esta lucha por la paz por la seguridad por la vida de todos los nicaragüenses que viva la policía nacional que viva el ministerio del interior que vivan las familias de todos ustedes queridos hermanos que vivan las madres de todos ustedes queridos hermanos que vivan Sandino vive patria libre que viva Nicaragua bendita y siempre libre Juan Cortés Multinoticias